Un tema de humanidad debería irse a su casa y terminar con esta suerte de división que hay entre los peruanos, de fujimoristas o antifujimoristas, y pensar todos ya en un escenario de unidad para sacar adelante al país. ¿Hay una especie de intromisión por parte de la CIDH o es algo que se puede dar en este escenario por parte de esta CIDH que interviene para tomar estas decisiones que ya han sido dispuestas por el TSE? Forma parte de sus funciones. Mientras el Perú esté adscrito al sistema interamericano, obviamente la CIDH va a pronunciarse sobre temas que llegan a su competencia en el caso del Perú. Pero yo creo que por un tema humano y ya de unidad de los peruanos hay que superar esta división que tenemos en este momento. Al final el CIDH puede dar una opinión, pero tampoco puede juzgar por el Poder Judicial. Eso no puede ser más que el Poder Judicial del país. Para eso, ese es un tema jurídico que tendrán que resolver las instancias correspondientes.